Donde estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser Donde estoy en luchas y pruebas y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja la única Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí Porque junto a ti, porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte